a ver el barquito aquí puede haber un barco creo que solo se puede coger acá el barco porque solo está ese barco ¡Chistoso! ¡Claro! ¡Claro, muchas de las estatuas tienen cabezas! ¡Ha, ha! La alura de una cabezita bien compreta ha pasado promedio todo relativo ¡Claro! 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 ¡Claro, más brillo! ¡Uh! ¡Oh, es verdad! ¡Suscríbete al canal! 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 espero que no se apunte más nadie a la aventura porque me van a dejar pelados no voy a tener dinero ni ni para caerme muerto tío aportar un poco vosotros con lo que me sobra compro ella vale si tú y más nada ala ya está estoy listo por supuesto no está mal no está mal oh come on no estoy seguro que tus viejas no están funcionando, ¿no? ¿no? está bien ahora que estamos haciendo esto, tendremos que... ¿en serio? ¿para qué? ¡ahhh! ¡ahhh! bueno, pues ya lo vimos bueno, pues ya lo vimos ¡ahhh! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 y aquí estamos hablando de cosas interesantes yo compro todo da igual tengo no no tengo soy pobre se me había olvidado ese detalle pero voy a comprar este tan no no y look bright-eyed and ready to fight today's schedule is packed because of the number of participants the tournament organizers decided to cram one day we'll find out how many fights they'll be once today's match-ups are announced when you hear the bell tolling come to the arena at once that herald we'll be waiting up at the arena pero vamos todos juntos i guess we have some time to kill i'm going to the plaza something's been bothering me oh i'll come with you i'll get hmm what should i do hey dude let's go say i want to look around the city oh yeah you did say this oh i shall escort miss elise sure why not don't forget race to the arena when you hear the bell sí que sí hombre que sí la campana la campana pero antes me tomo aquí un no no así uno pequeño mejor supongo que en el torneo se ganará experiencia algo considerable oh un pollo oh oh pokemon esto no es hacer turismo eh tú no eres la del clan eh oh caballo mmm una persona otra persona pero ¿dónde voy a hacer turismo? VOLF ¡No! o aquí 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 ron me neither ¿cuánto has estado con elisa, tipo? no lo recuerdo sé que he estado con él ¿há? la última una de las personas allí me dio tipo de tipo a mí Rowan, ¿sabes algo de esto? hmm Esto es muy raro. 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 Y ahora nuestros siguientes combatants, los campeones... Espero que mi equipo siga como yo lo dejé. Esto es muy raro. Esto es muy raro. ¡Eso es muy raro. Eso es muy raro. Esto 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 es muy raro. Y la final... 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 ¿Qué? Y la final... 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 Bueno, por favor, pasen las noticias. Voy a volver. ¿No piensas que deberíamos descargar el torneo? Creo que sí. Estás probablemente correcto. Todos estamos descarados. Sí. No. ¿Dónde pudiera ir? I aprendí de una de las personas que la construyó la construcción de ella misma. No me preocupa que ella haría algo peligroso. Espero que ella... Sí, también estoy preocupada.